Yo, yo no, como yo la voy a despojar de una persona, como yo la voy a despojar de la persona a ella, si ella y yo hemos tenido esta mitad de, y de todo, eh, yo voy en ella, yo voy en ella, pues yo la compre, ¿Y por qué tú vas a la pasada? ¿Eh? ¿Usted no entiende? A ella se la robaron, yo estoy en la esquina caliente, me frenan, me la están vendiendo, yo la compro, a mí me viene la persecución con la policía y sigo corriendo, ¿cuánto pudiste con esa pasada? 4 mil pesos. ¿Y tú sabías que era de comida? Ay, si lo sé, si lo sé, si lo sé, oiga, si yo lo sé, no la compro porque ella era cuña mija, muchacha.